estar nuevamente contigo en este espacio, me encantaría que me dejaran saber si me están escuchando y me están viendo y de una vez cuando me saluden me encantaría saber desde dónde nos están siguiendo en este momento. Mi nombre es Karen Vega, para aquellos que no me conocen y tengo el gusto de haber fundado y de dirigir el International Coaching Group, que es la única institución educativa en términos de coaching de habla hispana, donde trabajamos con un entendimiento, por llamarlo así que es un modelo de coaching, de transformación y alto impacto que garantiza resultados exponenciales y precisamente por eso quiero acompañar, mejor por eso quiero compartir contigo, bueno acompañarte también en este ratico, quiero compartir contigo algo que es supremamente poderoso en nuestra vida y aprovechando este tema de si te estás quedando con lo obsoleto y qué hacer para generar una evolución, un crecimiento en tu vida. Tenemos una clase en vivo este próximo jueves, encuentras los horarios acá mismo, encuentras como que Facebook te recuerde, pero es a las 3 de la tarde hora Colombia, México, 1 de la tarde hora Pacífico, 4 de la tarde hora este, 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 se llama Miami, Nueva York, etcétera y 10 de la noche hora España, entonces nos puedes acompañar el próximo jueves en vivo, vamos a hablar sobre cómo el mundo necesita una revolución, cómo estamos gritando de alguna u otra forma una revolución, una revolución en términos sociales, en términos emocionales, en términos de bienestar y cómo el coaching te puede ayudar en eso, en generar una revolución para crear el mundo que queremos y adicional cómo generar esa revolución en tu vida, ¿de acuerdo? Entonces pues te espero este próximo jueves 3 de octubre en esta misma página. Bueno, entrando en materia, primero recuerden si me pueden saludar y confirmarme que me están escuchando, que me están viendo, maravilloso para saber que no estoy hablando conmigo misma. Ahora, ¿qué quería compartir? Y es nosotros los seres humanos, especialmente en esta influencia cultural, yo diría que occidental, hemos estado costumbrados no a explorar, sino a aprender verdades, ¿de acuerdo? A la gran mayoría de nosotros no nos enseñaron a explorar, descubrir el mundo por nosotros mismos, a la gran mayoría de nosotros nos enseñaron que aprende verdades, esto fue lo que alguien dijo, lo que alguien estableció como verdad, tú te la aprendes, tú la repites, tú la memorizas y esa es tu verdad de aquí en adelante, ¿de acuerdo? Así nos acostumbramos a basarnos en verdades que hemos aprendido. Ahora, ¿qué pasa? Esas verdades fácilmente se quedan obsoletas y no nos damos ni siquiera cuenta. Verdad es acerca de nosotros mismos, acerca de la vida, acerca del mundo. Ahora, ¿qué tanto nos hemos acostumbrado a retar constantemente eso que damos como verdad? Muy poco, ¿por qué? Porque no fuimos entrenados para ello, fuimos entrenados para memorizar una verdad y reforzarla y reforzarla y ver el mundo a través de esa supuesta verdad. Así fuimos entrenados todos. En la escuela, en el colegio, así era el tema. Esto es y usted repite y así se hace y esto no lo rete. Aquí no hay necesidad que usted lo descubra por sí mismo, acá no hay curiosidad, aquí es esto es lo que usted tiene que saber, tiene que aprender y lo siguiente que tiene que aprender y saber es esto. Ahora, ¿cuántas de esas cosas no se quedan obsoletas? ¿Cuántas de esas ideas adicionales que se han formado dentro de nosotros? Acerca de nosotros mismos, acerca de qué es posible, qué no es posible en nuestra vida, no vienen de ese mismo modo de operación, que se establecieron alguna vez como verdad y con base en ella pensamos, actuamos, sentimos, etcétera, etcétera. Y no nos hemos dado cuenta que se han quedado obsoletas. Entonces, muchas veces cuando nos definimos de X o Y, Z, X o Y, Z forma, nos definimos de esa manera, a veces pareciera que fuese una carga, como si nos hubieran tatuado eso aquí. Karen Vega, definición, definición, qué posibilidades tienes, qué no posibilidades tienes, qué funciona, qué no funciona para ti, a qué debería, con qué debería soñar, cómo deberías ser. Pareciera que eso estuviera así como la verdad. Y que tanto nos damos el chance de de vez en cuando siquiera de decir un minuto. Eso tiene que ser aprendido. Yo no creo que yo haya nacido así. Yo no creo que cuando yo salí al mundo esas eran las condiciones con las que venía prediseñada. Porque además, en lo más esencial, tú y yo nunca nacimos con ello. Eso fue aprendido, condicionado, entrenado. Tú y yo nacimos ¿cómo? Como vemos a los niños pequeños. Abiertos, plenos, felices, curiosos, exploradores, resilientes, inventivos, creativos. Ahora, desde ese otro modo de operación, de lo aprendido, como si fuese escrito en piedra, cambiar, abrirnos al mundo de posibilidades, pareciera algo muy difícil. Es como, pues mira, yo ya soy así. ¿Cuántas veces nos hemos escuchado a un pocotón de personas decir, pues yo soy así, ¿qué más puedo hacer? Yo soy así, punto. Así soy. Así siempre he sido y así siempre seré. Pero eso viene como con un sabor de melancolía, de frustración, de tristeza. ¿Por qué? Porque eso no va de la mano de nuestra naturaleza esencial como seres humanos. Nuestra naturaleza esencial como seres humanos es de reinvención, de exploración, de reexperimentación, de creación constante, donde hay mucho menos fijo, cosas fijas, de las que podríamos llegar a imaginarnos. Muchas menos. Y hay algo que me fascina, y esto yo sé que los que están en el programa de certificación en el ICG, me lo han escuchado muchas veces. Y me fascina porque es de las cosas que nos recuerda la naturaleza flexible, la naturaleza inventiva, regenerativa, sanadora, que es nuestra materia prima como seres humanos. Y el ejemplo es la neuroplastia. ¿Qué pasaba hace más de dos décadas? Que según entiendo, esto empezó a revolucionarse hace dos décadas. Lo que decían los médicos de la época y lo que se enseñaba a todos los médicos, generación tras generación, lo que estaba establecido científicamente, que se supone que es la verdad, decía que si tú en algún momento tuviste un accidente cerebral, te lastimaste un área del cerebro por alguna razón, o si tuviste un daño en el cerebro en alguna parte, dirá, tan tan, así te quedaste. Imagínate, ¿el cerebro qué es? Si no el órgano más importante nuestro, uno de los más importantes, porque es el que controla todo, es el que manda órdenes, señales, el que permite que todo funcione de una u otra forma. Y te decían eso, oye, ¿tuviste un accidente? Ya. ¿Perdiste las neuronas? Las neuronas que se pierden no se recuperan. ¿Esa área del cerebro no te funciona bien por enfermedad o por accidente? Pues ya ni modo. Entonces, claro, cuando eso se establece como la verdad, los médicos van a actuar acorde a esa verdad. El paciente que recibe eso como, el médico le dice, esta es la verdad y todos actuando de la mejor fe. ¿Por qué? Porque eso era lo aprendido, eso era lo que se veía como verdad. Entonces, listo, el paciente recibe eso como, mira, así es la cosa. Pues claro, no dice, pues así es la cosa. Entonces, yo ya no puedo hacer esto, yo ya no puedo hacer aquello otro, yo, bueno. Entonces, lo que es posible se empieza a delimitar. Lo que es posible ya no es tan posible porque se empieza a filtrar a través de esa verdad aprendida. Entonces, claro, si nosotros vemos, tiene lógica, si yo tengo esta personalidad, si a mí me pasó aquel trauma, si yo tengo este hábito de comportamiento o este hábito emocional o este hábito de pensamiento, si mi personalidad es así, pues hasta el comportamiento del cerebro no me dice cuando las cosas son así, son así. Y la opción de cambiar, la opción de reinventarnos, la opción de sanar, la opción de evolucionar, pues queda como algo, pues así nació, así se quedó, porque qué le vamos a hacer. Pero el proceso del ser humano de evolución es tan poderoso que hasta rompe estándares, rompe aquellas cosas establecidas científicamente, aquellas cosas establecidas socialmente, aquellas cosas que se han enseñado como verdad. Todo eso lo rompe. La vida se abre paso. La verdad, el ser humano se abre paso. Entonces, ¿qué ha pasado en las últimas dos décadas? Los científicos, los neurocientíficos, los neurólogos, los neurocirjanos, ¿ahora de qué se han dado cuenta? Que el cerebro tiene una característica que se llama neuroplasticidad y es que es flexible, es adaptable, es regenerable. Cuando antes se decían, uy, no, esta persona tuvo este daño neuronal, nada que hacer, se descubrió, no, las neuronas se regeneran. Y hay nuevas creaciones neuronales, hay nuevas creaciones de caminos neuronales. Entonces, si tú tienes una parte dañada del cerebro, tu cerebro tiene la capacidad de adaptarse y suplir con otras áreas esa funcionalidad. Tiene la capacidad de regenerarse, tiene la capacidad de generar nuevos patrones de conexiones. Y eso es fascinante porque eso dejó absolutamente obsoleto años y años de estudios, de teorías, de aprendizajes, de diagnósticos y de decisiones que se tomaban con base en todo ello. Entonces, estamos hablando de que hasta en eso podemos ver cómo el ser humano es magnificente en esa capacidad, esa capacidad increíblemente maravillosa de reinventarse, de que a pesar de que todo diga que está condenado a ser humano, diga, no, minutico, es que mi naturaleza es mucho más poderosa que las circunstancias. Tu naturaleza, mi naturaleza, la de todos los seres humanos, es más grande que todas las restricciones que se han creído. El estudio de la naturaleza esencial del ser humano deja obsoleto el resto. Entonces, si nuestro cerebro tiene esa capacidad de superar, de adaptarse, de volver a ser funcional, a pesar de cosas tan complejas como un accidente con daños físicos, una enfermedad con daños físicos y tiene esa capacidad de remoldearse, de adaptarse, de generar nuevas conexiones, etcétera, etcétera, pues imagínate lo que es posible con esa misma característica con respecto a nuestro aspecto psicológico, lo que es posible en términos de personalidad, hábitos, de esos temas que decíamos, así soy, así seré, o yo llevo esta carga por años, o es que es imposible para mí cambiar porque mira que esto y mira que lo otro, y mira que esto es algo que yo ya llevo por años y es imposible porque yo he intentado de todo. Todas esas versiones que tenemos acerca de nosotros mismos, acerca de otros, ya son obsoletas porque incluso hay, hasta las pruebas científicas nos lo demuestran. Tenemos la capacidad de generar nuevas conexiones, de generar nuevos patrones, nuevos hábitos, de generar nuevos yo's, nuevos nosotros, en muchos sentidos. Ahora, entre más nos empecinamos de defender lo viejo, lo que damos, por cierto, el como somos, el como deberíamos ser, pues cada vez nos distraemos más de poder explorar una capacidad innata que nada puede cambiar, nada la puede cambiar, nada te la ha quitado ni te la ha cambiado. Esa capacidad innata sigue ahí, la capacidad de reinventarte, momento a momento. La capacidad de que no se te defina o que tú tampoco te definas por las cosas pasadas o por las verdades o por las creencias y eso es simplemente fascinante. Y el ahora tener una ciencia como la neurología, todo lo que tiene que ver con el estudio del cerebro, que además comprueba que esto es absolutamente cierto hasta en el nivel biológico, hasta en el nivel del cerebro en sí mismo, es fascinante. Porque también nos reta en qué medida todo lo que hemos dado, por cierto. Ha sido una foto momentánea que la tomamos hace rato o que la tomó alguien más, pero que esa foto ya no es una representación y nunca ha sido una representación del todo de tu ser. Y eso es fascinante. Ahí es donde volvemos a reconectar con las posibilidades ilimitadas que cada uno de nosotros somos. Ni siquiera tenemos, somos posibilidad ilimitada, somos potencial ilimitado. No podemos, no podemos ser algo diferente. Esa es nuestra naturaleza. Entonces dime si no, esto es fascinante. Esto es algo para, que trasciende incluso el problema particular que tenemos hoy, la situación particular que tenemos hoy, el defecto que podemos decir que tenemos, que tenemos que mejorar. Porque todo eso es una foto que se tomó en algún momento, de una experiencia de ese momento, de cómo vimos las cosas en ese momento, de lo que asumimos de nosotros en ese momento, etcétera, etcétera. Entonces es mucho más poderoso enfocar nuestra atención, nuestra energía, nuestra exploración, a decir un minuto y si todo esto es otro es obsoleto, así como eran obsoletas todas esas teorías de que el cerebro era así, ya si se había dañado, se dañó y que no se regeneraba y que no, de que era rígido y que bla, bla, bla. ¿Qué pasa si lo mismo son todas esas versiones que tienes acerca de ti? Esas versiones limitantes acerca de ti, limitantes acerca del mundo, limitantes acerca de lo otro, de los otros. Se abre un mundo diferente. Y esa es nuestra invitación con este tipo de coaching. Esa es nuestra exploración constante en este tipo de coaching y es algo supremamente poderoso y por eso quise compartirlo en este momento contigo. Y me encantaría, voy a saludar a los que están presentes, me encantaría que me contaran si tiene sentido, si es útil, porque pues ese es al final del día nuestro objetivo, que todo esto sea útil para cada uno de ustedes. Entonces déjenme saber por acá mismo qué es útil, si está siendo útil y demás. Armin Daniel, tú nos saludas desde Paraguay, ¿cierto? Qué gusto saludarte. Hola Jenny y gracias por tus comentarios. Jenny, qué bonito que estés acá. Agueda Martínez González, buenas tardes. Agueda también para ti. Isabel Cristina Lucumí, qué gusto saludarte. Hola Raiza Bautista en Nueva York, qué gusto también. María Cris, qué gusto también que nos saludes desde la hermosa ciudad de Bogotá. Bueno, déjenme saber, para aquellos que lo están viendo indiferido, pues qué bueno que también me cuenten y luego leo los comentarios de cada uno de ustedes, que me cuenten si está teniendo sentido y si es útil. Y recuerden, nos vemos este jueves en vivo, 3 de la tarde, hora Colombia, hora México, 1 de la tarde, hora Pacífico, Estados Unidos, 4 de la tarde, hora Nueva York, Miami y demás, y 10 de la noche, hora España, los que están en Europa. Pues qué gusto, también nada, me acaba un saludo. Yanely Morales, es necesario, claro que sí. Tatiana Castro, desde Bucaramanga, qué gusto que nos acompañes. No te veo tan hermosa como Bucaramanga. Bueno, un abrazo muy grande, déjenme saber si esto está siendo útil y qué rico verlos acá. Gracias también por compartir, por contarles a otros, por decirles, oye, ¿sabes qué? Chequeate este video, que hay algo útil acá, interesante para ti. Y, bueno, nos seguimos encontrando. Un abrazo muy grande para todos, cuídense mucho. Y, bueno, un abracito. Analia, Analia dice, qué difícil cuando alguien no quiere cambiar. Analia, nuestra tendencia va a ser al bienestar. Y cuando alguien sigue enranchado de una u otra forma, y se lo voy a contestar rápidamente, es porque sigue en un gran malentendido que aquello que está haciendo es lo que necesita hacer para intentar ganar bienestar, para intentar volverse a sentir bien o completo, o completo, o seguro, o segura, lo que sea. Entonces, cuando nosotros empezamos a buscar entender el detrás de cámaras de ese comportamiento de alguien, por lo menos le abrimos el espacio. Y le abrimos el espacio es porque ya no hay juicios, porque ya nuestra relación no se define por el juicio, sino más por entendimiento. Cuando en ese tipo de relaciones buscamos más entendimiento que estar en la razón, y por lo menos le abrimos un espacio para que la persona deje de sentirse que tiene que defenderse y pueda haber algo nuevo. Entonces, pues, ojalá ese comentario de dos minutos te sea útil. Jorgelina, Marge, por ahí te vi también en el grupo, me encantó lo que leí de ti. Pues, qué bueno que tengas sentido, un gustazo verte por acá. Bueno, perfecto, ahora sí, me estaba yendo. Un abrazo y un beso grande para todos y todas. Nos volvemos a ver por acá muy pronto. Chao.